Bueno, el cuido de adultos mayores o pacientes en fase terminal es algo muy delicado. Primero, porque es una tarea que no cualquier profesional puede sobrellevar. Tiene que estar capacitado para poder hacerlo. Y además, porque requiere de una inversión importante. Vamos a conocer todo lo que implica en la siguiente nota. Cuando una persona de edad avanzada o alta dependencia necesita cuidados, las familias enfrentan la difícil situación emocional y financiera de hacerse cargo de su condición, como le ocurrió a Jessica Corella, quien cuidó a su padre durante 12 años. El ser cuidador demanda de una dedicación de fuerza física, mental, espiritual y una entrega absoluta a la persona que está dependiente. Entonces, ese fue el rol de la familia y así nos ajustamos para poder darle calidad a la vida a mi papá. Según la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas, solo 3 de cada 10 familias pueden hacerse cargo de los gastos de un cuidador, invirtiendo como mínimo 400 mil colones en contratar a un cuidador externo entre 2 y 3 veces por semana. Una auxiliar de enfermería le costaría casi 500 mil colones por mes y el salario mínimo de un enfermero oscila entre los 800 mil y un millón y medio de colones, según las diferentes escalas del puesto. ¿Cuál es el riesgo en maniobras específicas sin conocimiento previo? Con el objetivo de intervenir y limitar lo menos posible la independencia que tenga la persona y evitar complicaciones como deslices, caídas, heridas o úlceras por presión, situaciones que requieren que el cuidador esté familiarizado con las distintas técnicas de movilización y traslado de personas en situación de dependencia, así como una serie de principios básicos de actuación que faciliten estas tareas durante cada una de las fases en las que la enfermedad se desarrolla. Hay un momento muy difícil que es la aceptación de que él ya no va a comer más y eso es un proceso de aceptación que usted como persona, como ser humano, no puede tener la capacidad o no tiene la capacidad de entenderlo. Usted necesita un acompañamiento de personas profesionales que le hagan entender qué es lo que está pasando naturalmente con el cuerpo de esa persona y por qué esa persona ya no va a comer más. Según el Colegio de Enfermeros de Costa Rica, solo un profesional puede valorar si el enfermo se trata o no en casa y las familias que contraten cuidadores deben supervisar que estas personas no excedan el perfil, tomando atribuciones del quehacer de otras profesiones de la salud. Según la Fundación Partir con Amor, que respalda a las familias con adultos mayores en enfermedades terminales, además de la contratación, estas familias deben invertir cerca de 600 mil colones en la compra de insumos como pañales, suplementos de alimentación y medicamentos para el cuidado de las úlceras sin contemplar la asistencia. Tenemos la ambición de transformar a Costa Rica en la primera nación compasiva en su totalidad, impactando especialmente a las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, que son condiciones de vulnerabilidad netamente. En Copenhague queremos enfocarnos en la calidad de vida de los pacientes y también poner especial atención al cuidador. Durante el 2022, el Colegio de Enfermeros recibió 50 denuncias por diferentes causas, incluidas las relacionadas con los cuidadores. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario.